Después de la entrevista que el presidente Felipe Calderón tuvo con los periodistas de tercer grado de Televisa, ahí a partir de ese momento la campaña de Josefina Vázquez Mota parece que se vino en picada en altos círculos del propio PAN a nivel nacional. Se dice que tuvo un efecto negativo el hecho de que el presidente haya incluido en algún sentido a una mujer, que no era Josefina sino su esposa, como el futuro de México y que fuera una mujer la próxima presidenta de la República. Este efecto negativo se dio inmediatamente porque de acuerdo con las mismas encuestas que están ubicando a Josefina Vázquez Mota en un segundo lugar, muy lejos del PRIista Enrique Peña Nieto, tuvo en ese Inter unos 4 o 5 puntos de caída en los resultados de las encuestas. Pues bien, como antecedente a este hecho, hoy vino aquí a Jalapa el exgobernador Juan Manuel Oliva, a quien le mandaron como refuerzo la campaña de Vázquez Mota. Él es el encargado de elecciones del Partido Acción Nacional y viene con un discurso a todas luces tratando de remediar las circunstancias internas del Partido Acción Nacional. A estas alturas de la campaña, el Partido Acción Nacional, en vez de llevar una campaña de propuesta, de tratar de posicionar al candidato, tiene todavía en el clóset el problema de la desunión, de las fracturas y de las posibles consecuencias que estos tengan el día del proceso electoral. Esto se fue muy claro cuando Juan Manuel Oliva, el gobernador de Guanajuato, perdón, el gobernador de Guanajuato, no dejó de hablar de la unidad, de que venía ahí en una conferencia de prensa con el Comité Estatal, con la cúpula del Comité Estatal Panista. Sin embargo, llama la atención el hecho de que a esta reunión, donde teóricamente estarían los notables del PAN veracruzano, faltaron dos muy notables, digamos, participantes en la pasada contienda por el Senado. Con respecto a la notable ausencia de Alejandro Vázquez Cuevas y de Julian Reventería, esto fue lo que dijo Juan Manuel Oliva. Yo tengo una reunión con los dirigentes estatales, en ese sentido, fue la convocatoria, y yo quiero ser claro, yo respeto las especulaciones que puedan darse en la opinión pública, y la respeto, pero yo vengo como Secretario General del Mundo de Elecciones a tratar un tema con los comités directivos estatales de estructura, y los que han sido convocados en materia de estructura electoral están presentes aquí de los estados que les he mencionado. Yo creo que tenemos que tener claridad en ese sentido. El tema central es organización electoral, y están aquí todos los que fueron convocados. Sí, creo que claramente se ha dicho en el pasado, Julian es el vocero de la campaña de Josefina, en este momento con problemas ajenas no podemos estar presentes, pero está claro, lo hemos comentado con Fernando, está claro la meta que tiene Acción Nacional en Veracruz, que es ganar no solamente la presidencia, sino las dos en la novia se delega a las diputaciones federales. Se ha platicado con él, se ha platicado con Fernando, y yo creo que es importante, como bien dice el gobernador Oliva, dejar afuera las circulaciones. Estamos unidos, estamos fuertes para salir a ganar en la calle con los ciudadanos. Bueno, yo respeto este punto de vista, y respetaré las uniones de los compañeros del partido, pero yo creo que el tema es, hay decisiones institucionales y legales que se asumen, y ese es el tema. Nosotros venimos a construir y a observar que se esté construyendo el triunfo del pueblo. Estas dos intervenciones que acabamos de ver, de Juan Manuel Oliva y de Enrique Cambranis, se refirieron exactamente a preguntas expresas de la prensa, en el sentido de la ausencia tanto de Julian Rementería, quien es el vocero de la campaña de Josefina Vázquez Mota en el Estado, como de Alejandro Vázquez Covas, quien fuera el otro aspirante a la candidatura al Senado. Oliva insistía mucho en el asunto de la unidad y que ahí en esta reunión estaban los responsables de la estructura electoral, sin embargo, llamaba también la atención el hecho de que estuviera Fernando Yunes Márquez, quien es el candidato impuesto por el Comité Ejecutivo Nacional, en una presencia que no se explicaba de acuerdo con la lógica que trataba de argumentar Juan Manuel Oliva. En fin, solo ahora estaría preguntar, y para el propio bien de Acción Nacional, si estarán a tiempo, este partido, de llegar a esa unión, de estar en condiciones de presentar un cuadro compacto con posibilidades de triunfo, que estén en una situación de poder alcanzar a Peña Nieto, cuando menos, mejora la condición en la que se encuentra su candidata, o tratar de esperar a que, como dijo Fox, se le salga el milagrito. Corresponde a resguardar 13 mil 157 formatos de credencial, estos no son para destruir, estos formatos corresponden a ciudadanos que no recogieron su credencial, que hicieron los trámites normales y, sin embargo, dejaron la credencial ahí en los módulos, son las que no fueron recogidas por sus titulares, que son los 13 mil credenciales, que no van a poder formar parte de la lista nominal, de hecho, no forman parte de la lista nominal, no van a poder votar, desde luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!